El sorteo dijo, hoy juegan con la blanca, la argentina con la azul. Lentamente, acompañando a sus jugadores, veíamos a Franz Beckenbauer. Alguna bandera celeste y blanca que se mezcla con la azul. La referencia al primer partido contra Camerún. Ojalá hoy también lo logre. Lo deseamos tanto como usted. Marcelo Araujo en el Olímpico de Roma. Allí está Maradona. Podrá correr todos los dolores musculares. Tiene el capitán argentino. A su izquierda se ubica otro grande, Burruchaga. Codesal, que mira su cronómetro. Ya la argentina está jugando la final de la Copa del Mundo. No podía Klinkmann. Fueller tampoco por arriba. Llegó también Hachler. ¡Fueller! ¡Qué anticipo espectacular de cabeza! Sigue Hachler. Lidvarsky que la deja para Fueller. ¡Lidvarsky! ¡Sáquese desde el arco! ¡Lido tiro de Lidvarsky! ¡Fueller y Klinkmann esperan! ¡Fueller! ¡Voy con Chea! Solo se vino sobre la izquierda. Andrés Bremen. Mateus. Y va a pegarle. ¡Mateus! ¡Hay posición adelantada! Sí, sí. De Fueller. Estiro indirecto para el equipo argentino. Mateus. ¡Fueller y Klinkmann como siempre! ¡Fueller! ¡Cómo anticipa de cabeza en el área! Y esa es una de las especialidades, Fueller. A todos que lo persigue Desotti. Lo va a enfrentar a Fueller. ¡Fueller! Allí le pegaba para Sorpen Guruda. ¡Epa! ¡Maradona! ¡Maradona! ¡Llegaba Burruchaga! Klinkmann. La pared con Hachler. ¡Fueller por adentro! ¡Sergio! ¡Voy Cochea! Sale el equipo argentino con Néstor López. ¡Para Basualdo! ¡Basualdo! ¡Tiro libre! ¡Para el equipo argentino! Ideal para Maradona. Todos estamos preparados. ¡Maradona! ¡Varsky! Otra vez surdazo de Breme. Otra vez la barrera. Lucha Maradona. Sigue Diego. Acompaña a Burruchaga. Pico Desotti. Para él es esa pelota. En la marca está el Coeller. Llega Burruch por adentro. Sigue Desotti. No puede con el Coeller. Lorenzo que también quiere. Breme. Niña. Diskiewicz para marcarle el tiempo. Señoras y señores. Final de los 45 iniciales. Por la final de la Copa del Mundo. Ya están jugando. El segundo tiempo. Alemán. Troglio que no puede. ¡Liparsky! Muy buena jugada de Lille. Burruchaga. Maradona. Maradona. Falta. Falta. De Bucual. No es hora de amarilla. Para el stop. ¡El cabezazo! Acaba de comérselo. Boeller. Marquero que no puede. Que amaga a salir. Boeller que ya se está levantando. Y Maradona. Lo sigue Bucual. Sigue Maradona. Troglio. Maradona. No puede con el Bucual. Falta. Se va a retirar. Estaba en el área Bucual. Llega solo Quintal. Que está habilitado. ¡Oquintal! Troglio. Al ladito. Con el Opsay hay que jugar. Por eso juega. Contra el Opsay. ¡Premé! Sigue Berthold. Kassler. ¡Krisman! Litvarsky por adentro. Fueller también. La infracción. Y la expulsión. De Monzón. El equipo argentino se queda con 10 jugadores. Sabemos que Monzón por sus características siempre juega al borde de la expulsión. Fue muy fuerte levantando la pierna derecha. De modo muy peligroso. Mateus. Calderón. ¿Y eso? Lo tiene Kassler. Kassler. Había posición adelantada. ¿Qué tal, Sergio? Bien, con cochea. Ya estaba anulada la jugada, pero de todos modos respondió. Se viene el capitán Mattel. Allí se fue la retención. ¡Fueller! Hay tiro penal favorable a Alemania. Allí va Bremer. Bremer, gol. Gol de Alemania. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0, Alemania Federal. Se está clasificando campeón del mundo. De De Soti, sobre Kweller, expulsado el jugador De Soti. Una jugada totalmente, una actitud totalmente infantil, innecesaria. Marcelo. Venezuela que llega. Klinsmann que quiere asegurar el título. Klinsmann. Kassler. Sigue Kassler. Klinsmann por adentro. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado. Es absolutamente justo que Alemania Federal se haya clasificado como el mejor equipo de esta decimocuarta. Mateus, el primero en besarla. Como hace cuatro años lo hiciera Diego Maradona.